La comediante dijo que siente a su marido todo el tiempo, aunque aún no ha podido llorar. Después de que el pasado 15 de septiembre falleciera a los 83 años, don Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves a consecuencia de una neumonía que se complicó tras haber enfrentado muchos padecimientos como cáncer de próstata y algunos infartos. La comediante se presentó hoy ante los medios de comunicación y sorprendió al hacerlo en una conferencia donde llevó las cenizas de su amado en una urna y ahí comentó no he podido llorar desde que se fue porque él está junto a mí. Yo le sigo hablando, estuvimos 48 años juntos y él me dejó dicho que debía seguir adelante. No pienso en el retiro, seguiré trabajando, tengo una gira por Sudamérica y le echaré muchas ganas. María Antonieta platicó que ahora duerme con una almohada que tiene una camiseta que don Gabriel utilizó, además de que le habla a la urna donde están las cenizas de su marido y las cuales depositará en una iglesia este viernes. Y con ella tiene todo el tiempo el peluche de un león, ya que así ella le decía de cariño a su esposo. En cuanto a las condolencias que le mandó Florinda Mesa por redes sociales afirmó Las recibí con mucho amor, sí las esperaba, en todas las familias siempre hay pleitos, pero le agradezco su mensaje. También Roberto Gómez Fernández me mandó unos mensajes muy bonitos, aunque no es cierto que me haya llamado aún para la serie de Jespirito. Finalmente dijo que pensó en la muerte cuando trasladaban a su esposo de Perú a México, pero ahora ha reflexionado pensando que su motor para vivir son sus dos hijos y cinco nietos. ¡Suscríbete al canal!